...yotun de zurda, pues Yotun metió en servicio, manchón penal, remate con la cabeza y Malagón que desmaya el cuerpo y a mano cambiada está haciendo la tajada para salvar a su equipo Seco remate con la cabeza en un servicio precioso y preciso La máquina toca la puerta pero baja la cortina Malagón Atención aquí viene Sousa metiendo en servicio, está Nurse ¡Paradón de Malagón! ¡Paradón de Malagón, Nurse! Tuvo una en la primera parte pero no tan cómoda como esta Por allá Roberto Nurse, el panameño se levanta ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón después del disparo de Alejandro Mayorga! Este iba para gol cantado Porque viene el equipo de León que está buscando el tercero, el trazo sobre el área Remate de cabeza, manotazo excepcional ¡Qué atajada está haciendo Malagón! Porque ya le perforaban el arco ahí a boca de jarro A ver, atención, viene el centro, remate Malagón Malagón extiende las alas y la manda a córner, fantástico El servicio venenoso, llegó el ratón Se encuentra con el queso, viene con el testarazo ¡Qué agradable! Atención, ataca Bravos, viene con el centro, remate Y aparece Malagón Malagón que tiene a mano cambiada a mandar la córner Esto que parecía no tener tanto veneno Y bueno, se tiene que emplear a fondo El desamor a Michoacán Venenoso estas que pudieran entrar Rubens levanta la cara, viene con el servicio La pelota que posa ¡El remate! Y por poco Luis Ángel Malagón Tiene que extender las alas Y a mano cambiada la manda Al tiro de esquina ¡Triqui-trácatelas! ¡Qué jugada el centro de Rubens! ¡Pedro Alexis Canelo nos iba a regalar una postal! ¡Triqui-trácatelas con Malagón! ¡Qué manera! Canelo que está solo, prepara punta Una mague, se quitó al primero ¡Saca disparo! Y atrás aparece Malagón El espacio, buena mague La hizo bien La felicidad es inmortal Y acá está el centro Aristegueta Otra vez, oye Otra vez a mague Aquí no puede centrar Decide hacer el corte ¡Disparo! ¡Alguien! Tocar la puerta Ahí está la repetición El disparo Y bien Malagón Que sale ligeramente para chicar El toque que Tigres empezó a armar al niño Bueno, me encanta cuando Tigres En el momento en el que van cayendo los goles Me fui al minuto en el que van cayendo los goles ¡Cuidado con este! Javier Aquino, el balón Lo toma Rafa Carioca Y ahí es Vuelven a dejar ahí a Orbelín El piojo queda atrás Orbelín con este templado servicio ¡El disparo! Y ahí está Malagón en una brava reacción sobre su lado izquierdo Cuando parecía que el balón le podía vencer Otra vez este chamaco Pidiendo tabó Pelota al espacio Y viene tabó Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Todavía la oportunidad La posibilidad Orbeño se atras Corrala el impacto La pelota por encima ¿Quién? Malagón Y la segunda todavía mejor La segunda y vaya chica Ahí Si no es Reyes Viene el centro De Reyes Es bueno Orbeño de cabeza Malagón Que va larga La baja Orbeño Para el fideo Almanes Le pegó el fideo Noche Que noche ha tenido Malagón George Fidel Que gran atajada Otra vez Aquí del Puebla El centro El remate Otra vez Malagón Increíble Malagón de nuevo ¿Qué está pasando Malagón? Con el error Ahí la dejó Malagón Mira el centro De Sos El remate De cabeza Malagón Otra vez El angrazo Ofreciendo disculpas A sus compañeros Bueno Vaya manera de componer Lo que había sido una pifia Al momento de salir de pie Sanselmo Pero nos demuestra Malagón Escobosa Mozo Mozo Centro La pelota El remate Malagón La caída Pero Mozo Qué buena jugada Hace en diagonal Le mete un buen servicio El remate Ahora maneja así la pelota No le permiten el espacio Ahora sí Lo están haciendo Rebote en el arquero Estuvo a punto de sorprender A Luis Malagón Que fue muy franco ¿No? El disparo Mucho nombre Sí, ya fue campeón Del fútbol mexicano Sí, ya descendió Cuidado A ver Centro El remate Malagón Centro Le rematan Es Vladimir Loroña Y los dos medallistas En bronce De bronce En Tokio 2020 Terminan regalándonos Esta postal Marco Cerca Cerca estuvo el Cholo Es una enorme ataca Intentas el recorte Dispara Manotaza de Malagón Pega en el poste Luis Quiñones vuelve a aparecer Vaya momento Quiñones dice Era una posibilidad enorme Malagón se estira Veamos la repetición El corte de Javier Aquino Alcanza ligeramente Dispara Quiñones Javier Aquino Aquino viene Para el acompañamiento Con este Trozo El valor Ah que cosa tan hermosa El lance Que está haciendo Luis Malagón Para enfriar La posibilidad Retomando con Rafa Carioca Puede venir al tiro Saca el tiro ¡Rafa! Ah que cosa tan hermosa El lance de Malagón Otra pelota afuera Nuevo tiro de esquina Y que clase de disparo Salió Acatar atención Ataque el Puebla Y esta puede ser La primera Christian Tabó Aquí está el disparo Malagón Luis Ángel Malagón Extiende sus alas Y aparece el MVP Del partido pasado Si los Tigres No le ganaron al Necaxa Fue por Malagón Y otra vez respondiendo Poniéndose la capa El desamante Alta es universitaria El servicio que viaja Hacia el área Chica Manotazo Y después la pelota En el arguero Dineno se perdió La posibilidad De abrir el marcador Leo López Otra vez con insistencia Leo Cabezazo Malagón La banda Se atira de esquina Ya llegaron las emociones La primera A los 15 minutos Sí El juego aéreo De Pumas Es muy importante Está Dineno Que remate Malagón Con una gran atajada También va muy bien Ortiz También va Freire Que hace este remate Y otra vez Malagón Únicamente entrega Hacia atrás Alan Mosso Está abierto Meritó Prefiere Sí señor Leo López Insistiendo Por la risa Busca responder El atlas Ahí es el detalle Viene el bombazo La pelota Le bota Malagón Con la cereza En el pastel Hugo Salcedo Que cerca Estuvo el rojinegro Sí muy cerca La conducción Se acomoda A su perfil Extrañando el rojiblanco Y la luna Que estaba sonriente Ahí En esa panorámica Viene el disparo La pelota En el rebote Malagón Contraataque Malagón Anselmo Cómo le quedó La posibilidad Al atlas La reacción Felina Fantástica Que tiene Aquí viene el tiro El vuelo De Malagón Extraordinaria Eva para adentro La vemos Bajó 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 Malagón Extraordinaria Atajada Si despierta El chileno Viene con el centro La pelota Que le queda otra vez Aquí le pone A directo Malagón Luis Ángel Malagón El desamor A Michoacán Extiende las alas Y así El murciélago Bueno